Las extorsiones no solo amenazan a los dueños de locales comerciales. No podemos permitir que sigan vacunando a nuestra gente, que sigan perjudicando a los extorsionadores en la calle. Por eso, en el gobierno de Otto se va a crear el bloque anti-extorsión para poner mano dura y fin a todas las vacunas. Vamos a proteger a todos los ecuatorianos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otra primera cita electoral. Queremos conocer a sus candidatos también a nivel personal, quiénes son, cuál es su futuro, pero también conocer cuáles son sus propuestas porque es necesario. Se vienen estas elecciones anticipadas y todo el mundo está tratando de buscar soluciones para el país porque es un desastre también lo que ha sucedido hasta ahora. Y hoy le tengo a un invitado que yo sé que todos quieren escuchar porque está ahí en las encuestas y también es alguien que ha dado mucho de que hablar. Así que ya les presento a mi invitado. Y mi invitado es un hombre que tiene un apellido especial, que creo que ha confundido a cualquier periodista que trate de mencionarlo. Otto Sonnenholzner. Perfecto. 20 sobre 20. Pero ahora, ¿tú sabes cuántas veces yo me he confundido? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero tú sabes que fonéticamente no es tan difícil. Lo difícil es cuando lo lees. Pero mira, además yo soy cubana, acuérdate. Entonces yo me como las S, las R, las L. Entonces decir tu apellido es comerme todo. Sonnenholzner. Entonces no puedo. Lo ves escrito, que es en otro idioma evidentemente, tiene una cantidad de consonantes muy grande en relación a las vocales y eso es raro para quienes somos de habla hispana. Entonces eso genera confusión. Por eso, a todas las personas que están viendo ahora en la pizarra, siempre está el nombre del invitado. Y yo dije, no, esta vez ni yo me voy a confundir. Así que Otto va a poner el nombre. Yo voy a poner el nombre y él va a poner el apellido. Perfecto. A ver, voy para acá. Y aquí lo ponemos. Pablito, ¿todo bien, verdad? Lo que pasa es que con tu linda letra se va a ver peor la mía que de por sí es mala. ¿Y por qué no intentas? A ver. No, 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 no. Se ponga. Lo que esto es la primera vez que se hace. Ahí, eso. So. No va a entrar. Ahí, mi gente. Ahí está. Bravo. Perfecto. Primera vez que pasa esto en primera cita para que vean. Porque, oye, ¿quedó lo más bonito? ¿Quedó bien? Sí. Con la rayita ahí. Esta es la cajita de las tizas que hemos utilizado desde hace un año para que vean cómo no se mueven. Ya están todas, está el significado que también tiene. Me acordé del colegio. Yo no sé si en el colegio todavía con tiza. No, ya no. Más marcador. Ya es marcador, claro. En Cuba sí usábamos esas pizarras verdes, verdes. ¿Te acuerdas cómo rayaba, cómo sonaba? Horrible. Y a veces los borradores ni siquiera podían y tenías todo marcado. Ah, le dejas echarle agüita. Pero bueno, ahora es con marcador. Qué chévere. Claro. Qué bueno que estés aquí, Otto. Y por lo menos digo yo siempre mi nombre sencillito. Por lo menos mal. Imagínate. Imagínate que tuviese un nombre alemán hipercomplejo. ¿Y cuál es tu segundo nombre? Ese es mi parte montuvia. Claro. Ramón. Ramón. ¡Qué bien! Claro, es un nombre. ¿Y no te ha pasado a lo largo de tu vida todo este tema de con el apellido? ¿Tus hijos, por ejemplo, tienen algún problema con eso? Mira, o sea, sí te pasas mucho tiempo de tu vida deletreando, ¿no? Sobre todo ahora que por todas partes te piden la cédula, te piden el nombre que te registres, ahora más que antes. Pero yo estoy acostumbrado y yo entiendo perfectamente. Hay que tener empatía hasta en eso, digamos. ¿Por qué alguien tiene que poder escribir ese apellido tan complejo? A pesar de que siempre digo ya es un apellido ecuatoriano, tenemos como familia ya un siglo en el Ecuador, de parte de Sonnenholzner, pero bueno, como siempre cuento la historia, un alemán que se enamoró de una dauleña y que se quedaron acá con tres hijos, entre personas, mi abuelo, y como en la Segunda Guerra Mundial murieron la mayoría de los hombres, mi abuelo y sus dos hermanos, hoy ya nosotros somos la cuarta generación, somos más Sonnenholzner acá que en Alemania. El apellido de ella es muy marginal, casi no existe. Mira. Así que es un apellido ecuatoriano. Claro, claro. Qué linda historia, qué bueno. Y cuando llega Otto a la prensa, cuando llega Otto al Ecuador, cuando suena este nombre, suena este nombre, Sona, Sona y Holstner, para que vean cómo están jugando también con tu apellido, cuando suena este nombre, no fue un poco chistoso para ti que todo el mundo, porque había un montón de memes, Otto, con tu apellido. Es bueno, es muy bueno. Hay uno, a mí me encanta, y perdón. ¿Cuál te gusta? Salchihón, salchipapo. Salchihón, salchihón es bueno. Es bueno. Es bueno. O sea, a mí siempre me ponían apodos los amigos, que son las once, ¿sí? Pero mi esposa, cuando recién nos casamos, coleccionaba invitaciones que nos llegaban con el apellido mal escrito. Sí, había gente que yo decía, phone holder, head and shoulder. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué les cuesta un poquito? Pero ya nos reímos y está bien. O sea, es como es, ¿no? Claro. Es como es. Por suerte, a mí no me molesta, más bien me gusta que me digan Otto. Sí. Tampoco me molesta, entiendo todo lo que pasa alrededor del apellido. Qué bueno. Más bien lo hemos hecho parte jocosa de todo esto. Y ha sido siempre, así desde niño. Qué bueno. ¿Qué tal? Conozco a Claudia, a tu esposa, además conozco también el trabajo que ha hecho en temas de sostenibilidad. Dios siembro. Yo siempre, que me parece lindísimo. Una iniciativa espectacular. ¿Verdad, no? ¿Ella todavía sigue con esa iniciativa? Sí, un año lo puso, si quieres, en pausa porque estuvimos fuera del país. Sí. Y ella también empezó a estudiar, justamente está haciendo un posgrado en sostenibilidad en una gran universidad, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Yo estaba en Harvard y en MIT y lo puso en pausa. Pero lo está retomando porque es un proyecto que tiene un impacto social muy grande, que lo ha llevado a las comunidades rurales más lejanas del Ecuador. ¿De qué se trata el proyecto para que la gente conozca? Principalmente de utilizar los huertos como herramientas pedagógicas para enseñar algunas cosas desde matemáticas, pero principalmente educación ambiental y nutricional. Tan necesario ahora, ¿verdad? Sí. Entonces ella con eso ha tenido un éxito rotundo. La gente se ríe porque dice, Claudia, digamos que no ha sido figura pública en términos políticos porque nosotros cuidamos mucho el tema familiar. Creemos que nuestro espacio familiar es muy íntimo y no queremos que se vea contaminado por otras cosas. Sin embargo, ella a través de su proyecto tiene, por ejemplo, más seguidores que yo en redes sociales. Claro que he sido vicepresidente de un país, ¿verdad? De nuestro país. Entonces, porque ha tenido, la verdad, tiene un gran talento, es una mujer mucho más capaz que yo, mucho más inteligente. Siempre lo digo y para mí es un orgullo decirlo porque evidentemente es un honor tener la oportunidad de compartir la vida con alguien como Claudia. ¡Qué lindo! ¿Cómo la conociste y cómo fue tu primera cita con Claudia? Oye, tú sabes que nos debíamos haber conocido desde niños. Claro. Porque tenemos círculos comunes, ¿ya? Sin tener ninguna relación familiar directa. Claro. Ella tiene parientes que por un lado son parientes de ella y por otro lado son parientes míos. Ya, ok. Pero nunca, o sea, yo digo, le digo siempre a ella, debe de haber alguna foto que estamos en algún cumpleaños de estos parientes, ¿no? Pero la verdad no la hemos encontrado. Su hermana menor salía con mi mejor amigo. Ya. Y cuando yo regreso de Alemania, mi mejor amigo insistía en que tenía que conocer a Claudia, insistía, insistía. Y algún día se dio la, sin planificarlo, se dio un viaje a Cuenca, en el que coincidió que Claudia estaba ahí. Te estoy hablando del año 2007. Ya. Sí, 2007. ¡Wow! Y la vi, oye, y hasta ahí dije, aquí llegué. Hasta aquí llegué. Esta es de entrada, yo de entrada. Ella no. ¿No? No, a mí me tocó camellar duro. Ella no. Pero bueno, se dio la situación ahí. Con mucho esfuerzo. Y tú sabes que las cosas buenas, uno las valora más cuando cuesta. Así es. ¿Y cómo te costó? ¿Qué tuviste que hacer para poder enamorar a Claudia? Yo sé si es que soy un año menor de Claudia, no sé si eso era un tema. No sé. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Qué sé yo, ella estaba en otra cosa. Ya. Estaba en su trabajo. Bueno, pero yo insistí, yo no me dejé seguir, 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 porque el que la sigue la consigue. Así es. Y aquí estamos, 15 años de matrimonio ahora en marzo y tres hijos más tarde. Qué lindo. ¿Y cómo es la vida de padre, Otto? O sea, ¿cómo fue el primero, por ejemplo, cuando llegó la noticia? Yo me casé, bueno, para lo contemporáneo me casé joven. ¿Qué edad tienes tu hora? Yo tengo 40. Ah, ya. Me casé de 25. Jovencito, claro. Sí, y fui papá de 27. Ya. 26, 27. De mi hijo, que además se llama igual que yo el pobre. Yo siempre le digo que no podía yo sufrir solo. Claro. Teníamos que ser dos. Así que ahora tiene 12 años y ser papá para mí fue una cosa increíble. Además fue un embarazo que costó mucho, Claudia casi lo pierde a Otto en un par de ocasiones. Pasó en cama seis meses, Claudia tuvo que volver a aprender a caminar, básicamente perdió toda la musculatura de las piernas. Dios mío. Y, bueno, ahí yo entendí un poco más este tema de cómo una madre defiende a un hijo desde el principio. Yo vi a una mamá luchar con todas sus fuerzas porque ese niño que los doctores ya habían dicho que no tenía posibilidades mayores de, digamos, llevar ese embarazo a término. Yo la vi a Claudia luchar por su hijo y luchar por su hijo y, no te digo, no se levantó de la cama. Fue un esfuerzo muy grande de ella que hoy tenemos un hijo de 12 años, sano, maravilloso. Que me recuerda todos los días lo increíble que es ser padre y lo importante que es la vida. ¿Y tienes dos niñas más? Claudita, Elena y Micaela, Georgette. Ay, Dios mío, pero con los nombres. Micaela, bueno, se llama en honor a los abuelos de Claudia, en verdad, se llama, porque el abuelo de ella se llamaba Miguel y la abuela se llama Georgette. Entonces es Micaela, Georgette. Qué lindo. Y Claudia se llama Claudia como la mamá y Elena como mi mamá. Y ahora, ¿cómo es la familia? ¿Cómo es Claudia? ¿Cómo son las niñas y la familia en general? Contigo en la política, en ese sentido. No, no, mira, cuando... Ahora estoy más preocupado. Sí, ¿verdad? Porque cuando tuve la oportunidad de servir como vicepresidente, ellos eran chiquititos. La Mica tenía un año, la Claudita tenía, déjame echar números, siete, seis, siete años. O Tito ocho. Entonces, no estaban tan conectados con los comentarios, los ataques, los insultos. Esta cloaca, ¿no? En la que han convertido a la política algunos. Entonces ellos estaban aislados. Sí les afectó mucho mi ausencia. Yo, pues, me tomé y me tomaré siempre muy en serio la responsabilidad de servir al país. Y entonces estaba poco tiempo en mi casa. Yo recorría mucho, pasaba poco, digamos, en oficina, muy poco en mi casa. Y eso sí les afectó. Y parte de este año que pasamos fuera, para mí fue como una compensación con ellos también, porque estuvimos muy, muy juntos este último año. Y más bien me apena volver tan rápido a esta nueva situación en la que nuevamente ya no estoy en mi casa. Y para mí, yo te digo de verdad, Londra, sí, evidentemente me preocupan muchas cosas, me preocupa la situación del país y todo, pero mi prioridad y el único legado que uno deja en la vida son hijos bien formados. Esa es la verdad. Y en eso trabajamos mucho con Claudia. Mucha gente me reclama la presencia de Claudia en esta campaña. Me reclama... Sí, me dicen dónde está. Porque Claudia es una mujer tan capaz y que brilla... Es hermosa también. ...brilla tanto, sola. Más que por su belleza que le sobra, por su capacidad intelectual. Sí. Pero evidentemente como familia tomamos la prioridad de que al menos un padre esté presente. Dos padres ausentes es muy complejo. Y, pero cómo, por ejemplo... Hoy me preocupa más, te decía, porque ellos ya tienen contacto con la virtualidad. Eso, con la virtualidad. Y en los colegios los niños también ya empiezan a hablar de política. Sí. Ya les llegan comentarios. Están todos en las redes sociales. Hasta ahora bien, tienen 12, 11 y 5. Pero sí me preocupa porque la campaña... O sea, mientras mejor nos va en nuestra campaña, peor se pone en las redes. Claro, peor. Entonces sí me preocupa eso. Y algo que quería preguntarte, porque no solo es el tema de las redes, sino hace poco alguien, parte de la campaña tuya, también fue asesinado en Esmeralda. Muy doloroso. Y... Acabamos de enterarnos, mira, y escuchaste la llamada que la policía ya capturó al responsable. Y era por robarle. Y acabamos de enterarnos lo que yo ya sospechaba, que lo más probable era que ya tenía antecedentes y de hecho los tiene. Pero mira, más allá del impacto en nuestra campaña y del dolor de esa familia, porque es un dolor muy grande, yo estuve ayer con ellos y evidentemente... Qué horrible. Una familia que está dispuesta a hacer este esfuerzo con la mejor de las voluntades por su país, por su provincia, por Esmeraldas. Nadie tenía esto presupuestado. Pero ponte a pensar que en Esmeraldas, esto ya es... En todo el Ecuador, pero en Esmeraldas es 50 muertes violentas cada 100.000 habitantes. En Ecuador, hasta el último día yo revisaba todos los lunes cifras de seguridad, que es un tema que a mí me preocupaba a pesar de que no era mi responsabilidad. Y el día que... Julio 12, el día que yo dejé de ser vicepresidente, las muertes violentas eran menos de 7 cada 100.000 habitantes. Hoy son más de 30 para este año. Es horrible. En Esmeraldas más de 50. Entonces, en ciudades como Quinindé, San Lorenzo, la misma capital de Esmeraldas, pero en Durán, en Guayaquil y en casi todo el país, sobre todo en la costa, esta tragedia llega a miles de hogares. Y es quizás en este momento la mayor preocupación que yo tengo, evidentemente, como futuro presidente, pero principalmente como un ecuatoriano, que también quiere vivir en paz. Yo nunca... A Londres, en Ecuador, no es que siempre ha sido un oasis de paz. Han habido momentos y momentos. Evidentemente, después de cada crisis los momentos se agravan. El Ecuador pasó, al igual que el mundo, una grave crisis sanitaria que tuvo gravísimos efectos sociales y económicos. Pero en estos niveles, yo no recuerdo. Y este país así, nuestro país así, no es el país que yo quiero. Y es que sobre todo, claro, y tú lo hablas como político y que estás presente en todos estos temas, pero yo pregunto también, por ejemplo, tu esposa, tus niños, mi mamá, los que están aquí, o sea, todo el mundo tiene una preocupación de que ya el país ya no nos pertenece. Pero es que la vida, olvídate, la vida ya no vale nada. Claro, no vale nada. Mira el caso de Rivero, la vida no vale nada. ¿Qué le habrán querido robar? ¿Un celular? Claro. Porque ¿qué más lleva alguien? O sea, no es que uno anda con plata. Yo por lo menos nunca ando con nada. Claro. Mira, no tengo relojes, nunca he usado, no me gusta, pero por cualquier cosa te matan. Sí. La vida no vale nada y evidentemente ahí hay algunos agravantes en el caso de Rivero que se repite en algunas ciudades. No hay hospital en Quinindé. Exacto. No había ambulancia. No llegó jamás un patrullero. Son cosas en las que te digo, y no es de ahora, es un tema ya de que hay zonas del país en donde hay tanto por hacer y con tanta urgencia. Quizás, yo no sé si habríamos podido salvar su vida, pero imagínate cuántas familias desde Quinindé tienen que irse a Santo Domingo. Claro. Una hora de viaje. Claro. ¿Verdad? Para atender una urgencia de salud. Y eso pasa en todo el país, en Manaví también hay zonas que pasan así. En Manaví ha quedado con una mejor infraestructura hospitalaria, conozco de memoria por lo que me tocó. Hay hospitales que están en muy mal estado, sobre todo al sur, Paján, Jipijapa, pésima situación. Pero en cambio en Manta pudimos finalmente en esa época remodelar el hospital del Ministerio de Salud, el del IES era nuevo, en Puerto Viejo hay dos muy buenos hospitales del Ministerio de Salud, en Bahía pudimos construir el hospital de Bahía. Hay cosas tristes, lo de Pedernales, ¿no? El epicentro del terremoto ya son siete años, siete, no sé, siete años del terremoto, en abril se cumplieron siete años y el epicentro del terremoto todavía no tiene hospital, por la simple razón de que se lo quisieron robar tres veces antes de empezarlo a construir Alonso. Que son esas cosas que tú dices, yo no tolero la corrupción de ninguna forma, pero hay gente que se pasa de miserable, ¿no? Se pasa de miserable. La ciudad que fue el epicentro de una tragedia tan dolorosa no puede tener un hospital hasta el día de hoy, está en construcción y se va a terminar pronto, porque se lo quisieron robar tres veces antes de empezarlo a construir. Entonces, ¿cuántas veces se repite eso en el Ecuador? Claro. Y es constante, o sea, yo creo que la corrupción ni siquiera está a nivel macro como eso, pero también está en cada parte de la vida, o sea, en los vecinos, en la propia casa, o sea, creo que también estamos en un nivel de violencia tan... Chone quedó con un hospital nuevo también, en hora buena, pero fueron proyectos que estaban parados o frenados por alguna razón, también a veces por corrupción, que se empujaron mucho para que se hagan, pero Manaví quedó, falta, pero quedó con una buena infraestructura hospitalaria, en Esmeraldas en cambio no. No, de hecho, la donación que iba a hacer para el hospital de Bahía, que no se pudo concretar, era una donación china, el hospital de Bahía se hizo con recursos fiscales, pero se logró que la donación china se haga en Quinindé, y ojalá, qué pena que este gobierno, como en muchas otras cosas, no lo ha podido concretar, nosotros vamos a concretar que esa donación china se haga realidad y Quinindé tenga el hospital que se le prometió en su momento. Ahora, hay mucha desconfianza en los políticos, Oto, o sea, realmente... También la tengo yo, por si acaso. Sí, o sea, y primero te pregunto, ¿cómo quisiste entrar al tema político? O sea, ¿quién eres tú antes de entrar, antes de ser vicepresidente? No lo busqué, y mucha gente critica eso, porque dice, bueno, pero este llegó de repente, y la verdad es que yo no lo busqué, o sea, no era un proyecto político al cual yo pertenecía, no era yo co-ideario del presidente, no había participado yo activamente en política, yo tenía un rol en la vida pública que se basaba en la defensa de la libertad de expresión, la institucionalidad y la democracia del país, desde mi dirigencia gremial, en momentos en los que yo consideraba, porque además lo vivía permanentemente, y hoy sentencias de la Corte Interamericana además así lo ratifican, que la libertad de expresión estaba bajo ataque. Y como líder gremial, como comunicador, salí siempre en defensa de esos valores en los que yo siempre quería. ¿Comunicador en dónde? Yo fui radiodifusor desde el año 2006 hasta el año 2018, que asumí este cargo, este servicio público, y para mí hay una incompatibilidad entre la política y la comunicación. Entonces decidí en ese momento, que recibí la invitación a participar del gobierno, decidí dejar mi vida como radiodifusor, a la cual no he vuelto tampoco. Me encantaría algún día volver cuando esté totalmente inactivo en la política. ¿Por qué? Porque la verdad te digo, y quizás te pasa a ti también, para mí es una vocación. Es hermoso. Disfruto la comunicación. Quizás mis mayores aprendizajes los he hecho siendo comunicador. Tú sabes cuánto aprendes entrevistando, tú sabes cuánto aprendes investigando. Y para mí ese ha sido un activo en mi vida que me ha valido de mucho para otras cosas a las que también me dedico. ¿Y cómo llegaste a la radio, Otto? Ya vamos por partes. Era un emprendimiento familiar de mi padre. Mi padre tenía desde el 98 actividad comunicacional. Me gustó. Luego esa radio que era de él se perdió porque pasaron una ley que prohibía que si tienes medios nacionales tengas otros negocios y yo soy muy cumplidor de la ley. En ese sentido no quería, a pesar de que no comparto. Entonces esa radio se donó al arquidiócesis de Guayaquil, que ya quebró, ya cerró. Radio Santiago se terminó llamando, era antes Tropicana. Como que fuera tuya, ¿no? Radio Santiago. Sí, claro. Pero no había quedado en cuenta. Pero después yo fundé, ahí sí, por iniciativa propia con mis hermanos, otra emisora, que es una emisora aquí en Guayaquil que ahora se llama RTP. Ya. Que vamos a hacer la cuña, 96.5. Dele nomás. Pero yo ya no estoy ahí desde el 2018 como te digo. ¿Y ese vozarrón siempre lo has tenido? Porque es la voz para la radio. Es la marca familiar, es la marca familiar. ¿Tu padre también tenía eso? La misma voz, de hecho me meto en problemas porque a veces mi padre hace comentarios en radio que me los atribuyen a mí. Claro. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a lidiar con eso. ¿Y cómo llegas al tema de la libertad de expresión y defensa de la libertad de expresión? Como líder de la radiodifusión, yo era presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En esa época se cerraban radios casi que todas las semanas por razones inexplicables. Básicamente un gobierno que por autoritarismo no toleraba la crítica. ¿El gobierno de Rafael Correa? El mismo. Y que cerraba periódicos. Yo iba a las audiencias de Diario del Universo a acompañar. Y mira, yo creo que todos tenemos que responder por lo que decimos, por si acaso. Yo no creo en el libertinaje, pero sí creo en la libertad de expresión. Y me parece que esa responsabilidad tiene que ser clara y hay derecho a todo. Pero desde el poder es distinto. Tú sabrás todas las calumnias, injurias, ataques que yo he recibido. Y mientras fue autoridad, pues siempre decía quizás después. Después dije ya no les voy a dar importancia. Es darle importancia un poco de gente que no vale la pena. Pero hubieron graves atropellos a la libertad de expresión. Y yo inicié mi vida pública, si se quiere, en defensa de la libertad de expresión. Principalmente de los radiodifusores, pero también de otros comunicadores. ¿Qué significa? Estabas en contra de la ley de comunicación, en contra de la acción de la Supercomunicación. Estabas en contra por completo de la ley de comunicación. No, yo creo que había cosas que, de hecho algunas se dejaron. Porque nosotros, yo lo que impulsé fue una reforma a la ley de comunicación. A mí me parece que tiene que haber responsabilidad ulterior. Claro. A mí lo que no me parece es que el gobierno tenga que decidir, y no el sistema judicial, cómo se actúa. Porque cerrar un medio de comunicación, sea un oficio, un decreto, o una orden del presidente al ente de regulación y control, que pone a los medios de comunicación en un temor de censura previa, porque eso es lo que ocurre, que afecta a la libertad de expresión. Y también me preocupa cuando los medios públicos se utilizan como aparatos de propaganda. Porque eso también es un atentado a la libertad de expresión. ¿Y ahora qué crees, así mismo, como persona que está dentro de la... Y ojo, que creo, por ejemplo, la ley de comunicación creaba medios públicos. Sí, sí, sí. A mí me parece que el país necesita medios públicos. Necesita, por supuesto. Pero el problema es que tienen que tener sostenibilidad al margen de los gobiernos. Porque si no son dependientes... Exacto. ...de la autoridad de turno. Exacto. Y por ende se convierten en aparatos de propaganda. De hecho, la BBC es un ejemplo maravilloso. Por ejemplo, en Alemania, que está la famosa Deutsche Welle y otros grandes medios de comunicación, ellos tienen una tasa que se cobra por cada aparato que tiene un receptor y con eso se financian de forma independiente de los gobiernos. Y por ende son medios públicos, no son medios de gobierno. Ya, sí, sí. Esa es la diferencia. Y ahora, ¿qué crees que deberíamos hablar como mea culpa de los medios de comunicación? Porque yo te entiendo lo del tema de la censura. Y creo que además también he conversado de esto con muchísimas personas, incluso cuando entrevisté a Rafael Correa, porque yo como periodista tampoco me gustaría que a mí me censuraran por decir algo, que también puedo pensar o no que es parte de mi libertad de expresión. Pero también como periodista soy crítica de los medios de comunicación. Yo también, pero al final del día... ¿Qué crees que se debe corregir? Mira, hay una cosa que ya es más contemporánea, que quizás cuando yo fui líder gremial no era tan importante. Primero necesitamos mucha educación en el tema de uso de medios digitales. Y esto ya te hablo a nivel de ciudadanos, porque hoy cada ciudadano tiene una potencialidad comunicacional muy grande. Entonces eso es una responsabilidad. Yo los 12 años que hice comunicación, segundo, siempre tenía un sentido de responsabilidad sobre lo que decía. Y como un candidato, como un servidor público, como una figura pública, también lo tengo. Tú eras como yo trato de ser siempre justo en mis comentarios y en mis críticas. Pero no todos son como tú, Otto. Bueno, pero uno predica con el ejemplo. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo trato de ser justo con mis comentarios y bastante resiliente con las críticas que recibo. Yo primero trato de tener mucha inteligencia emocional, porque yo siempre pienso que antes de querer gobernar un país, uno tiene que saberse gobernar a uno mismo. Y a mí las críticas solo me duelen de verdad cuando vienen de personas que considero y valoro. ¿Verdad? Porque sí hay comunicadores que considero y valoro. Y cuando esas personas hacen un comentario negativo, que a veces yo considero, digamos, injusto, sí me afecta. Pero cuando vienen de personas que la verdad... Ni conoces tampoco, ¿no? Sí, ahora todos los candidatos me pegan. Es el deporte de ellos. No los conozco. Porque se están pegando durísimo entre ellos. Pero yo no, yo no entro en ese juego. ¿Nunca has entrado en ese juego? Mira, yo pienso que el país tiene demasiados problemas graves que necesitan atención urgente como para dedicar mis energías, mi creatividad y la de mi equipo en pararle bola a personas que la verdad, por los que no tengo, digamos, ninguna relación, ni los conozco, ni... Entonces me apena así cuando son jóvenes, y siempre lo digo, porque yo desearía que quienes somos más jóvenes y entramos en esto, hagamos las cosas distintas. De los que son mayores y siempre lo han hecho así, no espero nada, porque no conocen otra forma de hacer política. Pero yo creo que la política tiene que dejar de ser una cloaca para que más gente buena venga. Eso... Y en eso trabajo. Ya, no digamos gente buena, porque ese es otro partido. No nos gusta. Porque parece una contradicción. No, 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 no. Sí, exacto. Ahí nomás, sí. Para... Aquí no tengo madera para tocar. Gente decente. Ya, gente decente. Gente campada, gente decente. Tienes que poner maderita por aquí. Sí, sí, madera y la vela que se encienda. Pero ya fuera de broma. Ahora... O sea, yo por ejemplo de ese candidato, lo único que he recibido son injurias y calumnias. Toda mi vida, no de ahora. Pero todo el mundo, o sea... Toda mi vida, no de ahora. Ahora, no lo conozco al señor mayormente, como yo tengo la costumbre de cuando alguien me acusa de algo y yo creo inicialmente que es un error de buena fe, una equivocación. Lo llamé esa vez. ¿Sí? Claro, una vez que dijo que yo había financiado una campaña política. Ah, cierto, cierto. Y yo le dije, ¿sabe qué, señor? Dígame dónde está eso, porque la verdad yo no me he enterado. O sea, dígame cuál es la evidencia. No, que hay un mail de fulano. Le digo, pero fulano puede escribir cualquier cosa. Usted dígame dónde está la transacción para yo enterarme de lo que usted me acusa. Esa fue la última vez que hablé con el señor. Después publicó un libro ratificando lo que había dicho. Entonces son cosas que yo digo, ¿cuál es la necesidad de mentir por atraer atención o por golpear a un tercero? Yo no veo necesidad de mentir. Yo creo que uno puede ser detractor, uno puede ser crítico. Yo fui crítico del gobierno de Correa. Es más, mucha gente me criticó. Mira cómo soy yo. Porque cuando ellos tuvieron el incidente del 30 de septiembre, yo era líder gremial de la radiodifusión. Y la gente que estaba en conflicto con el gobierno aspiraba o creía que era momento de debilitar a ese gobierno porque estaban en una situación de vulnerabilidad. Yo salí en cadena nacional, a pesar de ser crítico del gobierno, a decir que no valía la pena y que no íbamos a respaldar un golpe de Estado. Porque yo soy así. Pero ¿sabes qué me molesta? Que de ellos nunca recibí lo mismo. O sea, de ellos el día que pudieron tumbar al gobierno, salieron con todo a ver cómo lo tumbaban. Entonces yo creo que la política tiene que cambiar. La política tiene que ser un espacio donde debatamos soluciones para los problemas urgentes que tiene la gente en nuestro país. La política tiene que ser un espacio en donde, al menos, hasta que superemos problemas tan básicos, podamos unirnos por objetivos y no dividirnos por ideologías como estamos ahora. Entonces, en este sentido que me estás comentando, me parece muy interesante. Cuando viene el tema de la muerte cruzada con Guillermo Lazo, o incluso otros temas como junio de 2022, que en la asamblea también se estaba discutiendo si ya venía la muerte cruzada, si ya lo sacaban. En este sentido, ¿tú qué decides? ¿Prefieres que siga el tema de que siga? Yo hubiese preferido que la institucionalidad encuentre otra salida. ¿Cuál hubiera sido otra salida? Una sucesión o que vaya a su fin el juicio político. Te digo la verdad, yo también soy muy crítico de este gobierno porque la verdad, yo tenía, con cualquier gobierno, tenía la expectativa de que sea el rebote. Quizás si me abrí de la política este tiempo es porque pensé que, al igual que en Perú, que al igual que en Colombia, venía un rebote sobre todo en lo económico y lo social. Porque normalmente cuando tocas un fondo tan bajo como el de la pandemia, que fue tan duro con el Ecuador, con Colombia, con Perú, viene el rebote, el crecimiento. Y yo creía que ese iba a ser el camino. Y mira, Colombia y Perú lograron el rebote, al menos en lo económico, quizás no tanto en lo social. Y Ecuador no, Ecuador sigue estancado, empeorando los indicadores. Entonces, sí, soy muy crítico. Me parece que confundieron los papeles desde el primer día. Me parece que vendieron algo que realmente nunca fueron, sobre todo en función de decir que sabían lo que iban a hacer. Claro, ya había una alerta, ¿no? Porque cuando alguien dice que va a resolver los problemas del país en 100 minutos, se te tienen que prender las alarmas, ¿verdad? Se te tienen que prender las alarmas. Ese es alguien que no tiene idea de lo que va. El servicio público y la administración pública es algo muy complejo. Los liderazgos que demanda la administración pública son muy distintos. A mí me ha ido muy bien en el sector privado, yo no me puedo quejar, pero decirte que gracias a mi éxito en el sector privado puedo ser un éxito en el sector público, no tiene nada que ver. No critico los atributos que uno puede desarrollar administrando cualquier cosa en la vida, desde un negocio informal hasta una gran empresa, pero sí te digo que hay que tener un conocimiento de lo público. Entonces, ¿qué? Y te digo, perdón, te digo, he sido crítico y todo, pero pensé que cualquiera que ganaba iba a tener por lo menos una situación de rebote económico, que era, mira, subió el barril. Claro. Se habían tomado decisiones económicas difíciles que aliviaban las arcas fiscales. Ya. Renegociación de deuda, eliminación de subsidios. Y todo eso debió haber servido para inyectar en la economía. ¿Y no pasó? No pasó y yo creo que fue por pura incompetencia, ahora que lo veo. O sea, cuando veo que se tardan dos años en comprar chalecos, te digo, no fue otra cosa. O no entendieron, no tuvieron sentido de urgencia, o no entendieron el orden de prioridades de las cosas, o creyeron que la estabilidad fiscal es un fin, cuando realmente es un medio para generar bienestar de forma sostenible. ¿Y qué hubiera sido entonces lo que más generaría estabilidad al Ecuador? ¿Que el presidente Lazo siguiera con su juicio político? Mira, lo ideal hubiese sido, porque también seamos sinceros, ese juicio político es fruto de una clase política que se pone a pelearse por un reparto que no saben hacer. Y que no deberían de hacer. O sea, ahí estaban peleándose por quién pone fiscal, como siempre, desgraciadamente. Por quién pone contralor, por a quién le dan amnistía, por quién saca impunidad, por cómo sacan y ponen jueces, consejo de las adjudicaturas. Pero no tiene que ver con el caso del gran padrino. Se estaban peleando por eso, pero nunca se pelearon, como yo digo siempre, en contra de los problemas de la gente. El caso del gran padrino no terminó siendo lo que lo lleva a juicio político. Termina siendo un tema de flopec. Flopec. Curiosamente, la misma asambleísta que lo lleva a juicio político defiende el tema de flopec. O sea, al final del día, ellos van a juicio político porque el gobierno jamás supo lograr acuerdos de verdad. No trances, sino acuerdos de verdad. Porque el gobierno invitó a un encuentro, al cual convocó a todos, habló con todos, pactó con todos, hasta con el correísmo y con todos se peleó. Y un gobierno que se queda solo. Más que se peleó, le dio una puñalada en la espalda. Un gobierno que se queda solo. Ajá. Y que no tiene gestión, es un gobierno que no dura. Claro. Entonces, esa para mí es la situación, a más de los intereses tradicionales de una clase política, que insisto, anda con agendas distintas a los intereses ciudadanos. Ahora, ahí hay un caso de corrupción, sin duda. Sí. Y con el gran padrino hay otro caso de corrupción, sin duda. Que llegue o no llegue el presidente es otra discusión. Yo no he visto elementos que lleguen hasta él. Y no es que lo quiera defender, porque créeme, no me interesa. Solo quiero ser justo, como espero que la gente sea justa conmigo. Claro. Pero, te digo, ahí lo que necesitaban era una excusa, porque ya había una tensión política que en algún momento iba a romperse. Y esa fue la ruptura. Yo que hubiese preferido alguna solución institucional distinta, evidentemente la muerte cruzada está dentro de la Constitución y es parte de nuestra institucionalidad, pero esto ha generado una incertidumbre innecesaria. Estamos viendo unas elecciones apresuradas, para las cuales ni el mismo CNE estaba preparado. Es la verdad. Tú ves, da vergüenza ajena los planes de gobierno de los candidatos con faltas ortográficas. Eso es horrible. Da vergüenza ajena los planes de gobierno de los candidatos. Siete de ocho binomios, ¿no? Claro. Faltas ortográficas, siete de ocho binomios. No cumplen con los requisitos mínimos de ley. Podrá ser por el apuro y lo que tú quieras, pero si uno se mete en esto, es para tomárselo en serio. Solo nosotros cumplimos esas dos cosas mínimas. Es que aquí, digamos, no hay mayores requisitos para ser candidato, pero esos mínimos, cúmplenlo. Hace unos días estaba conversando con Inti Gronenberg, que es científico también, y estábamos hablando de los temas del Yasuní, el Chocondino, que también viene ahora el 20 de agosto, pero estábamos hablando de la campaña, y justo decía esto de los planes de gobierno, y también hablaba con Mauro Ondino, y hay un problema que tienen, y ellos están de acuerdo en esto, que los partidos realmente no tienen el consenso. No existen. Además de que no existen. O sea, digamos, no existen institucionalmente. No, no funcionan. No tienen esfuerzos de formación política, no tienen esfuerzos de resolución de problemas del país. Claro, o sea, si yo le pregunto a cualquier candidato, e incluso en cualquier momento te lo puedo preguntar, solo que estamos en una primera cita y no es esta entrevista, pero si yo te pregunto, los códigos democráticos y ontológicos, lo que sea, las normas del partido, claro, a cualquiera que le pregunte van a decir, porque no saben, porque son como, a ver, ven tú para acá para yo poder sostener el partido, y eso es un problema de institucionalidad. Mira, yo venía trabajando en este proyecto desde el 2020, y veníamos construyendo propuestas para el país que hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias, sobre todo en términos de tiempos, plazos, porque es un gobierno de menos de año y medio, es que se viene. Pero evidentemente yo me tomo esto en serio, yo creo que esto es una gran responsabilidad, que es además un desafío gigantesco. Siempre soy honesto, no me gusta mentir y decir que las cosas se resuelven en 15 meses, no es verdad. En 100 minutos. Peor, ahora alguien dijo que menos, alguien dijo ahora, bueno, peor. El innombrable le decimos acá. Pero sí sé que no hay tiempo que perder y que falta mucho por hacer, y que en mi caso, sin odio, sin resentimiento, sino con ganas de servir, estamos tratando de presentar una propuesta seria para el país. Vamos a hablar de esa propuesta, por supuesto, pero paso por paso, ¿cómo llegas tú entonces a ser vicepresidente de Lenín Moreno? ¿Quién te llama? ¿Cómo fue? El mismo presidente de la República. Pero ya te conocía. Yo lo conocía a él como, yo era dirigente gremial, y cuando nosotros defendíamos la libertad de expresión, la verdad la única puerta que teníamos realmente abierta era la de él para hablar de los temas de defensa de la libertad de expresión, y él algunas veces como vicepresidente de Correa hizo declaraciones en ese sentido. Pero la verdad no tenía yo mayor contacto, lo habría visto cuatro o cinco veces en mi vida antes, una vez, porque yo como comunicador me entrevisté o me vi con todos los candidatos de esa elección, estamos hablando del 2017, entonces también lo vi a él, fue la última vez que lo vi, de ahí yo llegué al año y medio, casi dos años de su gobierno, o año y medio, año y medio de su gobierno, pero nunca hablé con él durante su gobierno. O sea, yo recibí una llamada que a mí me tomó por sorpresa, estaba con Claudia, estábamos en mi oficina, Claudia normalmente no está en mi oficina, pero ese día estaba ahí, y yo le había hecho una sola promesa a Claudia porque ella en su familia tuvo una experiencia negativa con la política y antes de casarnos me dijo prométeme que no te vas a meter en política. Ay, Dios mío. Claro. Y él le dije, no, ¿yo para qué? Claro. ¿Verdad? Pero mira tú cómo es la vida que ese día que recibo esa llamada estaba Claudia ahí, y le digo, Claudia recibió esta llamada, me ha tomado por sorpresa, y me dice Claudia, bueno, pero a ver, ¿tú crees que él quiere, digamos, devolver la libertad de expresión? ¿Tú crees que él quiere defender la democracia? Yo le digo, mira, yo creo que sí. Y bueno, entonces, si tú crees que coincides con eso y vas a tener espacio para luchar por eso, no tienes cómo decir que no. Me lo dice mi mujer, la que nunca quiso que yo me meta en política. Y no es que sea mandarina, pero yo no me metería en esto. Mejor dicho, sí soy mandarina. Pero no me hubiese metido en esto jamás si no hubiese contado con el apoyo de ella. Y la verdad que mientras, como siempre digo, mientras tuve la oportunidad de servir, lo hice tomando decisiones difíciles desde la razón, ejecutando acciones con el corazón. Y para mí, más allá de los problemas, de las diferencias y todo lo que tú quieras, visto ya en retrospectiva y habiendo hecho mayores aprendizajes o mejores aprendizajes de las experiencias vividas, sí te digo que fue un gran honor poder servir a mi país, sobre todo en circunstancias tan difíciles. Poder servir a tu país, pero poder estar al lado de Lenny Moreno es el mismo honor. Con todas las personas tú tienes diferencias, con todas las personas tú tienes también, digamos, afinidades. Yo lo que sí te digo es que a todos quienes me dieron la oportunidad de servir mientras me las dieron, les agradezco. Yo no soy una persona conflictiva. Por ahí uno dijo, saldrá pateando el perro. Yo no pateo a nadie ni nada. Yo soy una persona equilibrada, sensata, que insisto, mientras tuvo la oportunidad de servir, lo hizo de la mejor manera posible. Hay mucha crítica, sobre todo porque viene también del gobierno de Lenny Moreno, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que pasó al lado de Lenny Moreno y todos los que estuvieron al lado de Lenny Moreno terminaron inmersos en esa crítica que hacen los ciudadanos. Sí, a mi binomio la critican por haber trabajado con Correa. Eso me parece absurdo. Además, siempre critico en mi programa esa entrevista. ¿Pero por qué no te parece absurdo que me critican a mí por haber estado en un gobierno? No, yo no he dicho eso. No, pero estás comentando. Mira, yo lo que digo... No, no, espérate, que todavía no he terminado la pregunta. Te estoy diciendo que te estaban criticando por este tema y además todos los que estuvieron al lado de Lenny Moreno también reciben esa crítica independientemente de lo que hayan hecho por estar con Lenny Moreno. Yo lo que te digo es... Perdón que te interrumpa, perdón. Me sale el comunicador frustrado que tiene cinco años inactivos. No, no, tranquilo. La pregunta es la siguiente. De las críticas que más te hacen a ti es que no terminaste el periodo. O sea, que abandonaste el barco es lo que dice la gente. O sea, los mismos que me dicen eso son los que decían ¿qué hace en ese gobierno? Exacto. Y cuando sales del gobierno te dicen ¿y por qué sales del gobierno? Entonces mira... ¿Cómo ves eso? Uno no está en el servicio público para contentar a opinólogos. Uno está en el servicio público para atender las urgencias de la gente. Y fue lo que hice mientras me lo permitieron hacer. ¿Por qué sales de la vicepresidencia? Porque siempre dije que cuando el cargo se convierte en un obstáculo para servir iba a dar un paso al costado. Yo no me iba a quedar ahí cobrando un sueldo sin hacer lo que yo quería hacer que era servir. ¿Y por qué no estabas haciendo? Porque el trabajo que pude hacer en momentos tan difíciles generó un respaldo ciudadano inmenso que aterrorizó a la clase política electoralmente y que presionó al gobierno para que me pongan cortapisas. Y cuando el gobierno decidió aceptar esas cortapisas yo preferí decirles que gracias y que pongan a alguien ahí que no encuentre esas limitaciones. Yo me convertí en alguien incómodo para la clase política. Tú sabes que todas las encuestas las estaban liderando. Porque vieron a alguien trabajar en el poder poniendo de corazón poniendo no quiero ser dramático pero poniendo todo al servicio del país todo al servicio del país en momentos muy difíciles con errores con aciertos pero haciéndolo de corazón con honestidad con sinceridad con verdadera vocación de servicio con empatía y eso conectó con la gente o sea la gente dice tú fuiste parte de un gobierno impopular sí pero yo salí con 68% de aprobación. ¿Y eso era lo que temía la gente? 29% de intención de voto claro eso aterrorizó a quienes estaban pensando en las elecciones incluso a Lenín Moreno y pensaban que yo iba a ser candidato cuando dije que no era candidato a nada es verdad sí me acuerdo de eso que no era candidato a nada empezaron a criticar mi gestión no tenían nada que decir o sea cuál era la crítica que las fotos y fotos trabajando claro llevando medicinas aumentando la capacidad de atención resolviendo una crisis funeraria atendiendo con empatía acogiendo el dolor de la gente tú sabes todo el dolor que yo pude acumular en mi corazón tú no tienes idea claro todavía a mí todavía hasta hace poco me costaba hablar de esto me cuesta porque a mí yo soy una persona sensible y el dolor que se vivió aquí en Guayaquil horrible no lo ha vivido nunca nadie y evidentemente en casi todo el planeta pero lo de Guayaquil fue como lo de Nueva York fue como lo de Wuhan fue como lo de Madrid fueron después pasó en Perú también pero fueron quizás contadas con los dedos de las manos las ciudades en donde se vivió esta situación tan dura y a mí claro que me afectó Alondra por supuesto que me afectó yo soy ser humano pero hice todo y la gente le consta hasta el día de hoy ya han pasado tres años Alondra donde camino la gente me abraza me agradece y no tienen nada que agradecerme ese era mi trabajo ¿crees que el mayor hito tuyo en la vicepresidencia fue el tema de las soluciones en la pandemia? mira se hicieron muchas cosas pudimos concretar cosas importantes pero evidentemente un acontecimiento esa magnitud ocurre una vez cada siglo y ojalá no vuelva a ocurrir en tres siglos me acuerdo de algo tú llegaste cuando ya había empezado la pandemia un poco antes al gobierno yo llegué en diciembre del 2018 un año antes un año antes claro ya tenías un recorrido en la vicepresidencia un año y me dedicaba a dar soluciones a los problemas que tenía en ese momento el país por ejemplo me reía porque un candidato ha ido a una escuela del milenio a criticar que está abandonada cuando yo llegué a la vicepresidencia lo primero que hice fue detectar esas obras abandonadas teníamos un listado de 200 obras abandonadas o inconclusas desde el 2015 ¿por qué desde el 2015? 2014-2015 porque en el 2015-2014 el país sufre la caída del precio del petróleo y el gasto público se ve contraído forzosamente entonces esas obras quedan abandonadas y yo lo que decía en el gobierno era señores a mí no me importa quién empezó la obra las obras no son de los políticos ni Correa ni Lucio ni Palacio habían obras de Lucio inconclusos un hospital en ¿cómo era? en Salitre o sea imagínate a mí lo que me importa es que las obras se pongan al servicio de la gente ustedes están pensando en construir cosas nuevas cuando hay recursos tan limitados terminemos lo que está inconcluso y me dediqué a eso con eso recorrí el país me dedicaba a eso y a apoyar a los alcaldes principalmente en el tema de saneamiento agua potable y alcantarillado ¿por qué? porque ese también es otro de los problemas que el país tiene que superar con urgencia son problemas del siglo XVII en pleno siglo XXI así es pero nadie hace nada al respecto sobre todo en Guayaquil es un problema gigante Guayaquil recién está haciendo sus proyectos de tratamiento de aguas servidas en el año 2023 y Esmeralda ni que se diga pero mira tú que ahí viene otro problema ya vamos a hablar de eso en muchas ciudades se han dado los recursos en el gobierno anterior y en el tras anterior a Esmeralda le dieron 130 millones de dólares para el proyecto San Mateo que sigue abandonado yo llevé un cheque no me acuerdo no es mío es evidentemente en nombre de los ecuatorianos pero a la mancomunidad de agua de Machala Pasaje y el Guao como 60 millones de dólares abandonado porque también hay serios problemas de capacidad de gestión en el país a nivel municipal que hace que esos recursos también queden en el peor de los mundos plata en obras inconclusas que no terminan de ponerse al servicio al país oye y me dediqué y revisa mis redes a inaugurar perdón obras inconclusas en todo el Ecuador yo no sé si tú viajas es que con la voz yo no sé si tú viajas a Santa Elena o si te gusta ir para allá sí, sí, sí vas hacia el norte de Santa Elena vas hacia hacia Olón hacia allá también, claro te acuerdas del paso a desnivel que estaba inconcluso ahí en la T de Punta Blanca ajá, sí desde el 2014 sí o sea en seis meses si uno se dedica a dar soluciones lo pudimos terminar y lo pudimos inaugurar y como eso te digo decenas de obras en todo el país y cuando veía ese video me acordaba yo me dedicaba a eso hubieron unas que fueron existieron unas obras perdón que fueron más difíciles de resolver pero a la mayoría le dimos solución y es algo que volvería a dedicarme claro el peor de los mundos en un país con recursos tan limitados como el nuestro con tantas dificultades financieras fiscales lo mínimo que puedes hacer es resolver lo que está inconcluso lo mínimo no me importa a quien le atribuyan la obra eso es lo de menos lo importante es que se ponga el servicio de la gente ahora vuelvo a las críticas y por un momento te pusiste como mi gata cuando vas a yo jamás he criticado de hecho a tu vicepresidenta de hecho en todos mis programas hablo de Carlos Rojas hablo de esa entrevista hablo de cómo es es terrible que los medios de comunicación todavía estén acusando o tomándose el tiempo de una entrevista para juzgar a una persona porque simplemente nadie le ve el currículum y la preparación una mujer mira nos conocimos en la universidad acá este año que estuvimos ambos estudiando nuestra maestría en administración pública y la verdad primero yo no juzgo a las personas según en qué gobierno trabajaron porque los gobiernos no son sectas uno no va a los gobiernos a rendirle culto a un individuo los que creen que es así pues problema de ellos yo no creo en esa política yo creo en la política del servicio y yo lo que veo es que hiciste cuando tuviste la oportunidad de servir fuiste honesta claro hiciste tu trabajo fuiste competente fuiste empático diste soluciones ok en el caso de Erika todo sí sí encima es preparada viene 10 años trabajando en Naciones Unidas una mujer extraordinaria lo mínimo que puedo hacer es sumar a la gente capaz aquí todo el mundo quiere tú preguntas en las encuestas ¿verdad? ¿qué quiere de presidente? alguien joven con experiencia listo aquí estamos ah no pero es que trabajó en el gobierno de fulano a ver si quieres a alguien joven con experiencia va a haber trabajado en cualquiera de los últimos tres gobiernos porque si quieres a alguien que trabajó en el gobierno de Rodrigo Borja pues tendrá 60 años claro o no claro con todo el respeto a las personas de 60 años entonces ya es un tema de sentido común que desgraciadamente en política es el menos común de los sentidos cuando te mencionaba esto era precisamente porque una vez que terminas este 2018 viene 2019 viene la pandemia el mes tan difícil primero el paro que también fue una en octubre y aquí ahora andan sacando un video también de eso en el paro en octubre muy duro el video espérate un momentito es que tenemos que hablar de eso porque para mí me parece muy chistoso el video donde están los tres y ahí tú estás como un poco desesperado tratando de corregir algunas cosas quiero ser justo quiero ser justo el presidente en esa época todavía él sufre de un tema fuerte de dolores por su situación física y llevábamos a esas alturas ya 10 días sin parar tratando de resolver esta crisis y él no había podido hacer sus sus como se llaman sus terapias ya y estaba altamente medicado con analgésicos de lo que yo recuerdo ah ok bueno eso tiene otro contexto a mí me sí pero bueno las cosas son como son y yo evidentemente tenía una función que es la función de la estabilidad institucional ya como vicepresidente habiendo crecido en los años 90 en mi país en el Ecuador lo último que yo quería era ser otro vicepresidente serruchador ya otro vicepresidente serruchador que sabrás que en más de una ocasión se presentaron ese tipo de oportunidades así mismo es pero igual en ese video se notó también la presencia o sea el liderazgo más que del presidente del tuyo pero te estoy contando yo no quiero ser injusto te estoy contando las circunstancias físicas que en ese momento por la situación extraordinaria parecido a lo que pasó en la pandemia o sea él de nuevo yo no lo quiero defender no me compete pero él tenía que estar obligatoriamente encerrado porque si la COVID se moría ahora ahí viene otra discusión que puede ser aplicada también al presidente actual que es que y te lo digo ya en lo personal más allá de que nadie puede ser ni debe ser discriminado por su situación física en ninguna forma pero yo jamás me metería en esto si no estaría bien de salud jamás me metería en esto no es cuestión de discriminar sino saber cuáles son tus competencias y cuáles pueden ser porque dirigir un país hay que moverse siempre le digo a mi esposa y una de las cosas por las que yo siempre luché fue por restringir las reelecciones porque hay que crear espacios realmente de participación y que los partidos no se conviertan como te digo en la oda o en el culto a un individuo y hay que restringir las reelecciones y pasa con Nevod en Guayaquil pasa con o sea muchos son amigos que he conocido en esta vida pero o sea Natael Morán en Paján por ejemplo habrás escuchado de Natael Morán en Paján si no es por la restricción a la reelección Natael volvería a ser alcalde a sus ochenta y tantos años ha sido alcalde desde la época de Velasco y Barra mucha gente lo quiere a Natael en Paján pero evidentemente tienes que generar espacios de participación de inclusión de las nuevas generaciones no puede ser la política el culto de una persona y no es dedicatoria porque la gente dice es dedicatoria a fulano hay que ser muy vanidoso para creer que algo así es dedicatoria a alguien no son reglas del juego reales para fortalecer la institucionalidad de un país son reglas del juego además que tienen opiniones ya claras de la corte interamericana de derechos humanos que ha dicho claramente en una resolución en un caso colombiano que la reelección indefinida no es un derecho humano y que recomiendan generar este tipo de restricciones para incrementar la participación democrática entonces lo que te decía y siempre le digo a mi esposa si me meto en esto ahora es porque tengo la energía la fortaleza para hacerlo y espero que cuando sea mayor no tenga que hacer esto porque espero poder estar en otra cosa que demande menos físicamente de mi yo dejé chuta todo físicamente como vicepresidente en esos momentos y yo siempre decía en ese momento tenía 36 37 años empecé de 35 yo decía siempre gracias a Dios soy joven si tuviese otra edad no estaría haciendo esto no estaría haciendo esto quizás no me hubiese metido en los hospitales quizás no hubiese hecho las cosas que hice Otto antes de ya hablar de tu plan también de gobierno para conocer qué es lo que propones para el Ecuador tú me dijiste que ya después de esto de que había esta aceptación de que estabas trabajando en pandemia que la clase política dijo cuidado porque este puede ser pero de todos los frentes sí claro ahora cuando tú viste esto me dices que te pusieron decías cortapisa no sé si es como las trabas restringieron mi trabajo abiertamente quién restringió tu trabajo y cómo mira yo creo que eso ya está en el pasado no creo que ganamos nada llegando al detalle creo que te estoy explicando una circunstancia como fue ya está pero se notó mucho o sea lo notaste de frente sí ya perfecto bien pues estamos en primera cita con Otto Sonnenholzner aquí para que se suscriba y sea parte de nuestras membresías la de ingobernables 9.99 al mes y la de primera cita 5.99 al mes para que nos ayude a continuar haciendo este trabajo maravilloso ahora presidente candidato a presidente del Ecuador lo primero que quieres hacer por ejemplo si es que llegas a la presidencia mira hay algunas urgencias pero nosotros más allá del plan de gobierno que alguien me dijo nadie los lee no si si se lee algunos si leemos hemos tratado de definir esto en seguridad reactivación económica y gestión social ok entonces es paz plata y progreso digamos esto es seguridad que hoy es lo que nos quita el sueño a la mayoría pero al igual que la situación económica porque muchos ecuatorianos hoy están viendo a dónde se van es terrible claro y si tú ves los niveles de migración yo te diría que ya me recuerdan a mí al año 2000 totalmente el año en el que decidí estudiar economía para que esto nunca más vuelva a ocurrir me refiero al feriado bancario y el impacto que tuvo y todos esos ecuatorianos que hoy sienten que su país no les da oportunidades están arriesgando su patrimonio su vida por buscar esperanza en otro lugar que dolor eso creo que eso es una una cosa que como resuelves el tema de la seguridad con prioridad lo primero es controlando las cárceles sin control de cárceles no habrá paz en las calles desde las cárceles operan la mayoría de las mafias que tiene el Ecuador y las cárceles se controlan con tecnología principalmente invirtiendo en escáneres en sistemas de biovigilancia con capacidad biométrica en sistemas de apertura y cierre de puertas automatizados y en inhibidores de señal pues yo te garantizo que van a estar viendo esto en cualquier pabellón de la penitenciaría del litoral porque tienen ahí mejor internet que tú y yo en la casa así es entonces son cosas que parecen que cayeran por su propio peso y de hecho en 2019 se estaba impulsando un proyecto con el BID para hacerlo vino la pandemia y eso se detuvo y desgraciadamente ahora no continuaron con ese proyecto pero yo lo voy a lo voy a reactivar eran 50 o 60 millones de dólares ya con el BID para hacer esa inversión que es urgente adicionalmente a Londres y te lo digo con toda sinceridad yo soy una persona muy respetuosa de los derechos humanos pero también soy una persona que defenderá hasta el último la vida de las personas inocentes el Ecuador necesita regímenes de máxima seguridad de verdad tú no puedes tener en la misma cárcel en el mismo pabellón al que está ahí por un accidente de tránsito por una pensión alimenticia totalmente al lado de un sicario como el que acaba de asesinar a River en Esmeraldas entonces las personas que tienen la osadía la alevosía la crueldad de levantar un arma y apuntar a un individuo tienen que atenerse a las consecuencias eso no es menor yo creo en la rehabilitación social yo creo en que en que las personas se merecen otra oportunidad pero quien ya supera ese nivel de inhumanidad tiene que estar en un régimen acorde al riesgo que representa para la sociedad ¿y ese régimen parecido a lo de Bukele o no? yo no no conozco a detalle lo que él está haciendo allá sé que parte de su estrategia es control de cárceles yo me llevo bien con él pues lo conocí éramos los líderes jóvenes éramos los líderes jóvenes de la región nos invitaban siempre a foros y todo yo lo que estoy pensando porque además no son tantos él tiene una mira las situaciones no son comparables él tiene allá un problema de pandillas que de hecho con 5 millones de habitantes tiene 60 mil detenidos el Ecuador con 18 millones de habitantes tiene 30 mil para que te des una idea de la proporcionalidad del problema entonces él ha hecho lo que él ha hecho son galpones masivos donde no hay realmente un régimen de máxima seguridad porque no es físicamente posible yo estoy hablando de celdas que tengan las restricciones reales ya en donde una persona realmente cumple una pena de acorde al riesgo que representa para la sociedad de eso estoy hablando y creo que es fundamental entonces control de cárcel es primero segundo control de armas que es algo que se ha salido de las manos terrible tú ves el tipo de armamento mira el atentado contra el alcalde de Durán si aquí en cruzando el puente ajá estamos a estamos a 6 kilómetros de donde casi asesinan al alcalde de Murán y donde tristemente fallecieron 6 personas si no me equivoco son armas son fusiles de alto calibre o sea no es que son pistolas son fusiles de alto calibre que pasa con el control de armas que el control de armas primero es una competencia de las fuerzas armadas en donde debemos de activarlos pero con tecnología esto no es de hacer más operativos esto es de tener la tecnología que nos permita a través de la inteligencia detectar a quien le compran las armas como las pagan por donde las meten y donde las guardan exacto y poderlos golpear estratégicamente para poderlos debilitar mientras desarmamos a los delincuentes armamos y equipamos respaldamos y entrenamos adecuadamente a la fuerza pública ¿por qué? porque lo que está pasando tampoco tiene nombre yo entiendo que la pandemia trastocó muchas cosas en términos de inversión pública porque claro había que priorizar salvar vidas en ese momento y desgraciadamente no sobraba la plata pero hay cosas que no tienen justificación yo voy aquí al distrito sur de Guayaquil y converso con los policías han traído 300 policías no les dan los colchones no tienen nada claro te digo hablan de aumentar el número de uniformados primero equipemos adecuadamente a los que tenemos voy a Daule y el alcalde ha hecho un excelente programa de videovigilancia para la ciudad por iniciativa propia y la policía no tiene como dar respuesta porque el patrullero no tiene batería yo ayudo como ciudadano en todo lo que puede muchas de esas cosas les hemos dado solución porque somos gente de acción pero no me corresponde a mí le corresponde al Estado y nadie les está diciendo aunque hacen falta y lo vamos a hacer que hagan grandes compras pero por lo menos lo que tienen que funcione y que alguien se dedique a eso que no cuesta mucho pero ni eso se hace entonces creo que hay un tema fuerte también respaldar a la policía no es algo menor de nuevo yo no soy una persona violenta yo soy un tipo tranquilo pero si alguien tiene la crueldad la alevosía de alzar un arma tiene que atenerse a las consecuencias y las consecuencias es que un policía esté en derecho y obligación de defender la vida de quien está siendo amenazado y eso implica usar la fuerza letal y yo respaldaré realmente a los policías que cuiden a la gente y siempre les digo a las policías ustedes cuiden a los ecuatorianos que a ustedes los cuido yo porque no puede ser que cuando actúan en derecho y en defensa de la vida tienen que pasar un calvario judicial primero no deberían detener porque ir presos tienen que defenderse en libertad segundo tienen que contar con el acompañamiento jurídico y tercero tienen que tener la certeza de que en caso de ser injustamente sentenciados van a tener un indulto y nosotros les vamos a garantizar eso y porque nos hemos pasado del tiempo y no te quiero quitar más de todo pero el tema de la policía yo sé que tienes que quería terminar esta parte pero a la policía también hay que educarlo o sea la policía tampoco se puede aceptar la brutalidad del abuso totalmente por eso te digo cuando hablo de la palabra entrenar me refiero realmente a entrenar claro es completo un entrenamiento integral ya no es solo saber disparar es un entrenamiento integral que pasa también por el conocimiento de la ley claro bueno y lo último para resumirlo hay muchas cosas más que vamos a hacer pero lo último es que el sistema judicial tiene un problema cuando lo corrompen creo que tenemos y vamos a trabajar para fortalecer la capacidad operativa de la UAFI y del SRI para poder detectar el dinero mal habido no solo en corrupción judicial policial sino también política gubernamental evasión fiscal etcétera hay herramientas que el Ecuador no usa las que puede acceder fácilmente para poder detectar eso que no se puede esconder que es como la tos el dinero mal habido y que es el síntoma principal de la corrupción pero principalmente para los jueces y fiscales honestos que si existen y que también los matan como en Durán asesinaron a un fiscal hace un mes vamos a crear un sistema de despacho telemático para que ellos puedan atender sus juicios que representen un alto riesgo para su vida y su seguridad y la de sus familias desde cualquier lugar del Ecuador o del mundo en sede diplomática porque no podemos seguir perdiendo vidas de personas que con valentía enfrentan a estos delincuentes ¿cómo vas a trabajar en el tema? yo sé que es corto el tiempo y la verdad que y lo hablo bastante pero espérense un momentito que está buena la entrevista no quiero dejarlo ahí dame 15 minutitos nada más nada más ¿cómo vas a trabajar en temas por ejemplo el tema de salud el tema de educación en conjunto? en educación empecemos por ahí yo creo que el Ecuador necesita replantear su modelo pedagógico esto no es solo un problema de infraestructura los colegios las escuelas tienen que estar en excelente estado y nuestro plan de reactivación económica incluye un presupuesto de entre 1500 y 2000 millones para recuperar la infraestructura pública deteriorada pero de poco sirven las escuelas si no estamos educando a los chicos en función de los desafíos contemporáneos cerrar la brecha tecnológica educación educación bilingüe para que hablen inglés para que se les abran más oportunidades en el mundo ya no para irse sino para trabajar desde el Ecuador de forma telemática en cualquier lugar del planeta o para estudiar en las mejores universidades del mundo y poder fortalecer su capacidad su conocimiento desarrollo de la capacidad del pensamiento crítico de la resolución de problemas esa es la educación contemporánea esa es la que reciben mis hijos y es la que quiero que reciban todos los ecuatorianos y en eso vamos a trabajar en salud hay un problema que es la corrupción así es que está y yo lo sufrí en la pandemia y hasta el día de hoy recibo amenazas de quienes denunciamos con Pedro Pablo ataques amenazas pero bueno en corrupción en sistema de salud tú sabes que hay hospitales que compran la misma pastilla cinco veces más caro que otro en el mismo país pero qué es esto corrupción Erika lleva diez años nuestra vicepresidenta lleva diez años haciendo en Naciones Unidas el sistema de compra unificada qué significa esto ella lo ha hecho para 60 países ahorrando cientos de millones de dólares ahora queremos que lo haga para el Ecuador qué significa esto que el Ecuador identifica cuáles son sus necesidades en materia de salud y compra todo directamente a los proveedores a los fabricantes con el apoyo de Naciones Unidas y garantiza primero que se compren en precios justos y segundo que lleguen equitativamente a todo el país con esto ahorraremos cientos de millones de dólares y garantizaremos que llegue la medicina donde tiene que llegar y en tema de empleo y sobre todo te voy a enfocar en algo empleo todo el mundo lo necesita por supuesto y estamos en un nivel de desempleo terrible desempleo informal pero también un desempleo para las mujeres sobre todo porque nos cuesta muchísimo más encontrar trabajo sin duda y estamos desarrollando un programa para mujeres en donde respaldamos sus oportunidades laborales dándoles espacios para que sus hijos estén seguros mientras ellas trabajan porque esa es la principal razón de la discriminación de las mujeres en el espacio laboral y además es fundamental para combatir la violencia contra la mujer que ellas tengan independencia económica porque la capacidad la tienen siempre digo yo si tú quieres buscar el abanderado de un colegio andamina entre las mujeres normalmente eso para mí no está en duda pero como te digo eso principalmente pero luego Alondra y esto es importante el desempleo que estamos sufriendo es porque la economía no termina de recuperarse del golpe a la pandemia es lo que te decía tenemos mayor población y la misma economía que hace tres años entonces evidentemente hay menos economía para más ciudadanos lo único que podemos hacer para que el empleo porque tenemos proyectos de empleo joven crédito todo lo que tú quieras hemos hecho un programa para refinanciar deudas de la gente que hoy está desesperada con la presión que tienen hasta del chulco que pone en riesgo su vida pero créeme si la economía no crece vamos a estar dando vueltas ahí en lo mismo necesitamos que la economía crezca y por eso estamos lanzando este proyecto de inversión pública para reactivación y recuperación de infraestructura pública vial de salud de educación entre 1500 y 2000 millones que va a generar un crecimiento económico de un dólar y medio por cada dólar invertido eso es más o menos la tabla en cuanto a inversión en infraestructura y eso es lo que estamos buscando cada punto porcentual de crecimiento del PIB son más de 40.000 empleos directos y en eso nos vamos a concentrar y la última pregunta que es prácticamente por cómo comenzamos el tema de las críticas y tú hablabas de que mientras te critica una persona a la que tú quieres a la que tiene valor que es una crítica constructiva a veces duele pero uno decide si continuar las críticas de mi esposa que es muy inteligente y las recibo de corazón como me las hace bien claro me llegan pero hay mucho la campaña las campañas políticas suelen ser muy sucias también de acuerdo y creo que lo comentamos durante la entrevista estás fortalecido tienes un equipo bastante fuerte como para enfrentar todo lo que se viene o sea mira los ataques son personales a mí no me afecta te soy sincero a mí no me afecta gracias a Dios esa fortaleza la he desarrollado he logrado he aprendido a que mi conciencia tranquila me baste y me sobre para caminar con la frente en alto por mi país aquí estoy no tengo nada que esconder mi vida ha sido una vida de servicio de transparencia de honestidad y esa vida esa trayectoria es la que quiero poner al servicio del país a mí no me afecta y mi campaña no va a caer en eso ni en provocaciones ni en insultos a nadie esa es mi instrucción siempre llamo la atención a quienes reaccionan a este tipo de violencia yo creo e insisto en que el país ya tiene suficiente con la violencia criminal como para sumarle a esto violencia política y mi posición va a ser siempre esta la última pregunta se los prometo es el tema medioambiental se viene también una consulta sobre el Yasuní el Chocuandino yo creo que el Chocuandino sí en Yasuní estoy organizando un viaje para hablar con la comunidad de Huarico porque creo que primero debió haber sido una consulta local segundo esta es temporánea porque si tú me dices y está mal planificado en el caso de que gane el C cuesta 500 millones el desmontaje esos 500 millones no los hay el que te diga que los tiene te está mintiendo sobre las pérdidas de ingresos sí van a ser importantes y difíciles Erika su otra especialidad es conseguir fondos sobre todo bonos verdes bonos de carbono con los que queremos compensar no solo en el caso del Yasuní sino en general lo que yo considero ha sido una injusticia ambiental histórica en donde los países desarrollados han logrado su alto nivel de vida en función de causar una crisis climática que la pagamos los países subdesarrollados y me parece a mí que un país como Ecuador que tiene un activo ambiental tan grande y que ha hecho un gran esfuerzo por cuidar el medio ambiente entre la naturaleza y la biodiversidad lo mínimo que le debe el mundo es una compensación justa Otto Sonnenholzner para que vea ya estoy ya pero afiladísima con ese apellido el primero que escribe su propio nombre en la pizarra aquí con nosotros en esta primera cita electoral ya lo conocimos un poco en su vida personal y sus planes políticos así que ya lo saben nos vemos en otra primera cita electoral las extorsiones no solo amenazan a los dueños de locales comerciales no podemos permitir que sigan vacunando a nuestra gente que sigan perjudicando los extorsionadores en la calle por eso en el gobierno de Otto se va a crear el bloque anti extorsión para poner mano dura y fin a todas las vacunas vamos a proteger a todos los ecuatorianos ahí estamos gracias disculpa que me toque no te preocupes me están esperando espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado te agradezco mucho esto es tuyo gracias a los dos un gusto verte gracias muchas vuestras gracias Gracias por ver el video.